Diabólica de las noches, de el terror, la obra del espanto, un encuentro con la literatura del ser humano fantástico, novela, cuento, leyendas, relatos de los grandes genios de la literatura universal, quedas con tu anfitrión, Reinaldo Martínez. Se trataba de una expresión que en el pasado había practicado de un modo casi constante y que continuaba practicando con bastante regularidad en el espejo del dormitorio del piso de Nueva York, que llamaba su hogar, así como en los espejos de los hoteles y moteles que realmente eran su hogar. Pareció funcionar. De hecho, Célida McCammon se la devolvió con toda presteza, pero lo cierto era que Diz no se había sentido amable ni cálido en toda su vida. Cuando era niño creía que dichas emociones no existían, que tan solo eran una máscara, una convención social. Más tarde decidió que estaba equivocado. La mayor parte de lo que él consideraba emociones del Reader's Digest eran reales, al menos para la mayoría de la gente. Tal vez incluso el amor, aquella fábula, era real. El hecho de que él no pudiera sentir dichas emociones era sin duda alguna una pena, pero no el fin del mundo. Al fin y al cabo, había gente que padecía cáncer, que tenía el SIDA o la memoria de un periquito con trastornos mentales. Visto desde ese punto de vista, uno se daba cuenta con una gran rapidez que estar desprovisto de algunas emociones sentimentaloides no era más que una minucia. Lo importante era que si uno sabía cómo estirar los músculos del rostro en las direcciones adecuadas, entonces no le pasaba nada. No dolía y era fácil. Al fin y al cabo, si podía recordar subirse la bragueta después de mear, también podía recordar sonreír y adoptar una expresión cálida, cuando eso era lo que se esperaba de él. Y una sonrisa comprensiva había descubierto a lo largo de los años, era la mejor arma del mundo para cualquier entrevista. De vez en cuando, una vocecilla interior le preguntaba cuál era su propia visión de las cosas. Pero Diz no quería tener su propia visión de las cosas. Lo único que quería era escribir y hacer fotos. Se le daba mejor escribir. Siempre había sido así y las cosas no cambiarían. Y lo sabía. Pero de todos modos, le gustaban más las fotografías. Le gustaba tocarlas, ver cómo congelaban a las personas, ya fuera por sus rostros reales expuestos al mundo entero, ya fuera con sus máscaras, tan obvias que era imposible ignorarlas. Le gustaba el hecho de que en las mejores fotografías, la gente siempre parecía sorprendida y horrorizada, parecía atrapada. Si le presionaban, diría que las fotografías le proporcionaban toda la visión que necesitaba. Y de todos modos, el asunto no tenía importancia alguna en este caso. Lo que importaba era el piloto nocturno, su pequeño amigo el murciélago y el modo en que había entrado en las vidas de Rye y Ellen Sarch. Hacía aproximadamente una semana. El piloto había salido de su avión y entrado en la oficina que ostentaba un aviso ribeteado de rojo de la Administración Aérea Federal. Un aviso que indicaba que había un tipo peligroso piloteando un Cessna Skymaster 337 con matrícula N101BL. Y que era bien posible que hubiera asesinado a dos hombres. Aquel tipo proseguía el aviso. Podía hacerse llamar Dwight Renfield, pero no necesariamente. El Skymaster había aterrizado. Dwight Renfield había firmado en el registro y era casi seguro que había pasado el día siguiente oculto en la bodega de su avión. Y los Sarchs, aquellos dos ancianos tan perspicaces, los Sarchs no habían hecho nada. Salvo que esto último no era del todo cierto. Había averiguado Diz. Ray Sarchs había hecho algo. Sí, señor. Había invitado al piloto nocturno a su casa a ver un episodio de la serie con Smog y a beber una cerveza con su mujer. Lo habían tratado como si fuera un viejo amigo. Y entonces, al día siguiente, Ellen Sarchs había pedido hora en el salón de belleza. Lo cual le había parecido algo extraño a Célida McCammon. Por lo general, las visitas de Ellen eran tan puntuales como un reloj. Y aquella se había adelantado al menos dos semanas según la opinión de Célida. Sus instrucciones habían sido desusadamente explícitas. No solo el corte habitual, sino también una permanente y un poco de color. Quería parecer más joven, contó Célida McCammon a Diz, antes de enjugarse una lágrima de la mejilla con el dorso de la mano. Pero la conducta de Ellen Sarchs había sido completamente normal en comparación con la de su marido. Ray había llamado a Administración Aérea Federal en el Aeropuerto Nacional de Washington para decirles que emitieran un comunicado que apartara a Dufry de la actividad aérea al menos por el momento. En otras palabras, había bajado las persianas y cerrado el chiringuito. De regreso a su casa, se había detenido a poner gasolina en la gasolinera Texaco Dufry y había explicado a Norm Wilson, el propietario, que creía estaba a punto de agarrar la gripe. Norm le explicó a Diz que creía que Ray tenía razón, pues parecía pálido y macilento. De repente, más viejo incluso de lo que era. Aquella noche, los dos vigilantes perspicaces habían caído en la trampa. A Ray Sarchs lo encontraron en la pequeña sala de control. Le habían arrancado la cabeza, que apareció en un rincón donde yacía sobre el mullón del cuello, mirando fijamente a la puerta abierta con los ojos de par en par y vidriosos, como si realmente hubiera algo que ver. A su mujer, la habían encontrado en el dormitorio del remorque de los Sarchs. Estaba acostada y llevaba un salto de cama tan nuevo que quizás ni siquiera había sido estrenado. Era una anciana. Había explicado a Diz, un ayudante del sheriff, que le había costado 25 dólares, por lo que resultaba más caro que Ezra. El increíble mecánico empapado en ginebra, aunque realmente valía ese dinero, pero bastaba con echarle un vistazo para ver que aquella mujer se había vestido para amar. A Diz le había gustado tanto el deje vaquero del hombre que lo había anotado en su libreta. A la mujer le habían practicado dos orificios enormes del tamaño de clavos en el cuello, uno en la carótida y el otro en la yugular. Su rostro parecía compuesto, con los ojos cerrados y tenía las manos entrelazadas sobre el pecho. Aunque había perdido casi hasta la última gota de sangre, tan solo se veían unas pequeñas manchas en las almohadas y unas pocas más en el libro que yacía abierto sobre su estómago. Entrevista con el vampiro de Anne Rice ¿Y el piloto nocturno? En algún momento, antes de la medianoche del 31 de julio, o justo después, en la madrugada del 1 de agosto, el piloto nocturno se había marchado, como un pajarillo o como un murciélago. Deez aterrizó en Wilmington, siete minutos antes de la puesta del sol oficial. Mientras empezaba a frenar sin dejar de escupir la sangre que se le había metido en la boca desde el corte que se había practicado debajo del ojo, vio que caía un relámpago con un fuego blanqueazul tan intenso que casi lo cegó. Justo después, oyó el trueno más ensordecedor de toda su vida. Su humilde opinión quedó confirmada cuando otra ventana del compartimiento de pasajeros agrietada, en el momento en que había estado a punto de colisionar con el Piedmont 727, explotó en una lluvia de diamantes de bisutería. En la brillantísima luz, vio que un edificio bajo y cuadrado, situado en la parte de babor de la pista 34, era atravesado por el relámpago. El edificio estalló despidiendo una columna de fuego hacia el cielo, una columna que, aunque brillante, no se acercó ni de lejos a la potencia del relámpago que lo había hecho arder, como encender un cartucho de dinamita con una bomba nuclear, pensó Dis confusamente, y a continuación, el generador, ha sido el generador. Las luces, todas las luces, las luces blancas que marcaban los bordes de la pista de aterrizaje, y las brillantes luces rojas que marcaban su final, se apagaron de repente, como si no fueran más que velas extinguidas por una fuerte ráfaga de viento. Y Dis se vio avanzando a más de 140 kilómetros por hora, en la oscuridad más completa. La onda expansiva de la explosión, que había destruido el generador principal del aeropuerto, golpeó el Bich como un puño de hierro. De hecho, no solo lo golpeó, sino que lo martilló con una enorme fuerza. El Bich, que apenas sabía que ya se había vuelto a convertir en una criatura terrestre, derrapó peligrosamente a su estribor, se alzó, volvió a caer sobre la pista con la rueda derecha, rebotando sobre algo, que Dis se dio cuenta, aunque de un modo vago, eran las luces de aterrizaje. ¡A vavor! gritó su mente. ¡A vavor, hijo de puta! Estuvo a punto de hacerlo, antes de que su parte más racional se impusiera. Si giraba los mandos hacia vavor a esta velocidad, volcaría sin lugar a dudas. Lo más probable, era que no estallara teniendo en cuenta la poca cantidad de combustible, que le quedaba a los depósitos. Pero, todo era posible. O tal vez el bitch, simplemente se partiría en dos, dejando a Richard Dis, de cintura para abajo, retorciéndose en su asiento, mientras que la parte superior del cuerpo de Richard Dis, salía despedida en otra dirección, arrastrando tras de sí, intestinos amputados como confeti, y dejando caer los riñones sobre el hormigón, como un par de enormes excrementos de pájaro. ¡Aguanta! Se gritó a sí mismo. ¡Aguanta, hijo de puta! ¡Aguanta! En aquel momento, algo, los tanques depósitos secundarios del generador, se dijo cuando tuvo tiempo de decirse algo, explotó, empujando el bitch aún más hacia estribor, pero eso, le fue bien, ya que lo apartó de las luces de aterrizaje apagadas, y de repente, volvió a circular con relativa suavidad, con el lado de babor rodeado por el borde de la pista 34, y el lado de estribor, en el escalofriante abismo que había entre las luces, y la cuneta que había observado se abría a la derecha de la pista. El bitch seguía estremeciéndose, pero no mucho, y Dis comprendió que una de las ruedas, la de estribor, estaba pinchada a causa de las luces de aterrizaje que había pisoteado. Estaba frenando, y eso era lo que importaba. Finalmente, el bitch, empezaba a comprender que se había convertido en una criatura distinta, una criatura que volvía a pertenecer a la tierra. Dis, empezaba a tranquilizarse, cuando vio el ancho Lerget, el que los pilotos denominan, el gordo Albert, justo delante de él, aparcado por increíble que pareciera, en el centro de la pista, donde el piloto lo había detenido, mientras esperaba la autorización para despegar en la pista 5. Dis lo miró atónito, vio las ventanillas iluminadas, rostros que los miraban con los ojos abiertos de par en par, como los locos de un asilo observan un truco de magia, y entonces, sin pensar, giró los mandos hacia la derecha, apartando el bitch de la pista, y precipitándolo a la cuneta, logró esquivar el lir, por aproximadamente 3 centímetros, llegaron hasta sus oídos, débiles gritos, pero de hecho, no se dio cuenta de nada, aparte de lo que ahora explotaba frente a él, como una tira de petardos, cuando el bitch intentó convertirse de nuevo, en una criatura aérea, aunque sin poder hacerlo, porque las aletas estaban bajadas, y los motores funcionaban muy a pocas revoluciones, el avión, dio un salto como una convulsión, en la mortecina luz, de la segunda explosión, y a continuación, empezó a patinar por una pista de espera, dis, vio el edificio de la terminal general, por el rabillo del ojo, estaba iluminada con luces de emergencia, que funcionaban con baterías de reserva, asimismo, vio los aviones aparcados, uno de los cuales era, con toda seguridad, el Sky Master del piloto nocturno, como siluetas oscuras de papel de seda, recortadas contra la lastimosa luz anaranjada, de la puesta del sol, y que ahora, se distinguían gracias a los relámpagos, voy a volcar, se gritó asimismo, y de hecho, el beach intentó volcar, el ala de vavor, empezó a arrastrarse, por la pista de espera, más cercana a la terminal, levantando un manantial de chispas, hasta que la punta se desprendió, y rodó hasta los arbustos, donde la fricción, encendió un mortecino fuego, en los hierbajos mojados, a continuación, el beach, se detuvo, y los únicos sonidos que oyó, eran las interferencias de la radio, el sonido de botellas rotas, que vertían su contenido, sobre la alfombra del compartimiento de pasajeros, y el enloquecido martilleo, de su propio corazón, dice, se desabrochó el cinturón, y se dirigió hacia la puerta del avión, antes de estar totalmente seguro, de que seguía vivo, recordaba lo que sucedió a continuación, con extraña claridad, pero lo único que recordaba, con seguridad, desde el momento, en que el beach, se detuvo por fin, sobre la pista de espera, de espalda hacia el ir, e inclinado hacia un lado, hasta el momento, en que oyó, los primeros gritos procedentes, de la terminal, era que había alargado el brazo, para coger la cámara, no podía salir del avión, sin la cámara, la Nikon, era la cosa más parecida, que tenía a una esposa, la había comprado, en una casa de empeño de Toledo, cuando tenía 17 años, y la conservaba desde entonces, le había añadido objetivos, pero la carcasa básica, seguía siendo la misma que entonces, las únicas modificaciones, que había introducido, habían sido algunos rasguños, y abolladuras, que formaban parte de su trabajo, la Nikon, se encontraba en el bolsillo elástico, que había detrás de su asiento, tiró de ella para sacarla, la miró para comprobar, que seguía intacta, y vio que así era, se la colgó del cuello, y se inclinó sobre la puerta del avión, tiró de la palanca, saltó del avión, tropezó, estuvo a punto de caerse, y logró coger la cámara, antes de que chocara, contra el hormigón de la pista de espera, se oyó el rugido de otro trueno, pero esta vez, no fue más que un rugido, distante y poco amenazador, una brisa lo rozó como la caricia, de una mano cariñosa sobre el rostro, pero más fría por debajo del cinturón, Diz, hizo una muesca, el episodio de que se había meado encima, cuando el Biche y el Piedmont, habían estado a punto de chocar, tampoco figuraría en el artículo, de repente, un chillido agudo y penetrante, llegó hasta sus oídos, desde la terminal general, un grito teñido de agonía y horror, aquel sonido, lo golpeó como una bofetada, volvió en sí, y se concentró de nuevo en el objetivo, miró el reloj, no funcionaba, o bien se había roto a causa de la explosión, o bien se había detenido, se trataba de una de esas antigüallas divertidas, a las que hay que dar cuerda, y no recordaba cuando lo había hecho por última vez, se había puesto ya el sol, afuera estaba oscuro, joder, pero con todos esos truenos y esos nubarrones agolpados, alrededor del aeropuerto, era difícil determinar lo que significaba, realmente se había puesto el sol, oyó otro grito, no, un grito no, un verdadero chillido, así como el sonido de cristales al romperse, Diz, decidió que la puesta del sol carecía de toda importancia, echó a correr sin darse cuenta apenas, de que los depósitos auxiliares del generador, seguían ardiendo, y de que olía a gas en el aire, intentó correr más deprisa, pero tenía la sensación, de correr sobre cemento líquido, la terminal, se acercaba cada vez más, pero no demasiado deprisa, no lo bastante deprisa, no, por favor, por favor no, por favor no, oh, por favor no, aquel chillido, cada vez más fuerte, se vio interrumpido de repente, por un terrible aullido inhumano, no obstante, si había algo humano en él, y eso, era tal vez lo más terrible de todo, a la mortecina luz, de las bombillas de emergencia, instaladas, en las esquinas de la terminal, Diz, vio que una figura oscura, que se agitaba, rompía más cristales, de la pared de la terminal, que se orientaba hacia el aparcamiento, una pared, que constaba casi únicamente de cristal, la figura, salió despedida a través de ella, aterrizó sobre la rampa, con un golpe sordo, rodó sobre sí misma, y Diz, vio que se trataba de un hombre, la tormenta, se alejaba, pero seguían brillando los relámpagos, y cuando Diz, entró corriendo en el aparcamiento, jadeante, vio por fin el avión del piloto nocturno, con la matrícula, N-101BL, pintada en la cola, las letras y los números, parecían negros en aquella luz, pero él sabía, que eran rojos, y de todos modos, no importaba, la cámara estaba cargada, con película rápida, en blanco y negro, y armada con un flash inteligente, que tan solo se dispararía, cuando la luz, fuera demasiado poco intensa, para la velocidad de la película, la bodega del Sky Master, estaba abierta, como la boca de un cadáver, bajo ella, se veía un gran montículo de tierra, en el que se retorcían pequeños objetos, Diz, le echó un vistazo casual, se volvió para mirarlo por segunda vez, y se detuvo a duras penas, ahora, su corazón no solo estaba lleno de temor, sino también de una salvaje felicidad, que bien que todo hubiera salido, como había salido, si, se dijo, pero no lo llamaste suerte, no te atrevas a llamarlo suerte, no lo llames ni siquiera un presentimiento, correcto, no era la suerte, la que lo había mantenido, en esa destartalada habitación de motel, con aquel ruidoso aparato de aire acondicionado, no había sido un presentimiento, no exactamente, al menos, lo que lo había atado al teléfono, hora tras hora, llamando, a pequeños aeropuertos, y dando la matrícula, del piloto nocturno, una y otra vez, se trataba, de puro instinto de periodista, y aquí es donde empezaba a verse recompensado, claro que no se trataba, de una recompensa como las demás, era el premio gordo, el dorado, la maravillosa fábula, se detuvo frente a la bodega abierta, como un bostezo, intentó levantar la cámara, y estuvo a punto de estrangularse, con la correa, masculló un juramento, desenredó la correa, apuntó, desde la terminal, le llegó otro grito, el de una mujer, o bien un niño, Diz, se percató de ello, la idea de que ahí dentro, se estaba produciendo, una verdadera masacre, fue seguida por la idea, de que dicha masacre, no haría sino enriquecer la historia, y a continuación, ambos pensamientos se disiparon, mientras tomaba, tres rápidas fotografías del Cessna, asegurándose de que, tomaba, una de la bodega, y otra de la matrícula, el rebobinado automático, emitía su zumbido, Diz, siguió corriendo, más ruido de cristales rotos, otro golpe sordo, cuando otro cuerpo cayó al cemento, como una muñeca de trapo, rellena de algún líquido espeso y oscuro, como por ejemplo, jarabe para la tos, Diz, alzó la mirada, distinguió un movimiento confuso, el revoloteo de algo, que podía haber sido una capa, pero se encontraba demasiado lejos, como para poder asegurarlo, se volvió, y tomó otras dos fotografías del avión, esta vez de más cerca, la bodega abierta, y el montículo de tierra, aparecerían claros e innegables en el periódico, a continuación, se volvió, y echó a correr hacia la terminal, ni siquiera se le ocurrió el hecho, de que sólo iba armado con una vieja Nikon, se detuvo a unos 10 metros del edificio, había tres cadáveres, dos adultos, uno de cada sexo, y uno que podía haber sido, o bien de una mujer menuda, o bien de una chica de unos 13 años, era difícil de determinar, puesto que le faltaba la cabeza, Diz, apuntó la cámara, y tomó seis rápidas fotografías, mientras el flash emitía su propio relámpago blanco, y el rebobinado automático, no cesaba de emitir su pequeño zumbido, mientras tomaba las fotografías, iba contando, disponía de 36, y había hecho 11, lo cual significaba que le quedaban 25, tenía más película en los bolsillos profundos de sus pantalones, y eso estaba muy bien, si tenía la oportunidad de recargar la cámara, nunca se podía contar con eso, sin embargo, en el caso de fotografías como aquellas, había que aprovechar el momento, se trataba de un banquete de comida rápida, nada más, Diz, alcanzó la terminal, y abrió la puerta de un tirón, pensó que ya lo había visto todo, pero nunca, nunca, había visto algo como aquello, nunca, ¿cuántos? se preguntó su mente, ¿a cuántos te has cargado? ¿seis? ¿ocho? o tal vez una docena? no lo sabía, el piloto nocturno, había convertido la terminal, del pequeño aeropuerto privado, en un matadero, cadáveres, y partes de cadáveres, yacían esparcidos por doquier, Diz, vio un pie enfundado, en una zapatilla deportiva negra, y sacó una fotografía, un torso desgarrado, sacó una fotografía, había un hombre enfundado, en un mono de mecánico, que todavía estaba con vida, y por un momento, creyó que era Ezra, el increíble mecánico, empapado en Ginebra, del aeropuerto del condado de Cumberland, pero aquel tío, no se estaba quedando calvo, sino que no le quedaba, ni un solo pelo en la cabeza, le habían partido la cara, desde la frente hasta la barbilla, la nariz, estaba partida en dos, y a Diz, la escena le recordó, por alguna extraña razón, un perrito caliente, abierto y listo para el panecillo, sacó una fotografía, y de repente, algo en su interior, se reveló y gritó, ¡Para! con voz tan imperiosa, que resultaba imposible ignorarla, y por supuesto, negarla, ¡Para! ¡Ya se ha acabado todo! En aquellos momentos, vio una flecha pintada en la pared, bajo ella, se veía la palabra, Servicios, Diz, echó a correr en la dirección, que indicaba la flecha, con la cámara balanceándose tras él, por casualidad, se topó primero, con el servicio de caballeros, pero no le habría importado, toparse primero con el de extraterrestres, estaba llorando, presa de incontenibles sollozos, apenas, podía creer que aquellos sonidos, procedieran de su interior, hacía años que no lloraba, de hecho, no lloraba desde que era niño, abrió la puerta de un empujón, derrapó como un esquiador, a punto de perder el control, y se aferró al borde, de la segunda pica de la fila, se inclinó sobre ella, y todo brotó de su interior, en una corriente espesa y nauseabunda, una parte le salpicó en la cara, mientras que otra aterrizaba en el espejo, en manchas amarronadas, olió el pollo a la criolla, para llevar, que había comido colgado del teléfono, en la habitación del hotel, justo antes de coger la puerta, y echar a correr hacia su avión, vomitó de nuevo, emitiendo una especie de ronquido, que recordaba, una máquina sobrecargada, a punto de estropearse, Dios mío, pensó, Dios mío, no es un hombre, no puede ser un hombre, y en aquel momento, oyó el sonido, se trataba de un sonido, que había oído, al menos mil veces, con anterioridad, un sonido, de lo más habitual, en la vida de cualquier americano, pero que ahora, lo llenó de un miedo, y de un terror, que iba más allá, de todo lo que conocía, y de lo que podía creer, era el sonido, de un hombre, orinando en un urinario, pero aunque veía, los tres urinarios del baño, en el espejo manchado, de vómito, no vio a nadie, ninguno de ellos, los vampiros, no se reflejó, se dijo, dice, en aquel momento, vio un líquido rojizo, golpear la porcelana, del urinario, del centro, lo vio correr urinario abajo, confluir en el círculo geométrico, de orificios, que había en la parte inferior, no se veía, ninguna corriente, de líquido, en el aire, tan solo la veía, cuando chocaba, contra la porcelana, era entonces, cuando se hacía visible, dice, se quedó petrificado, permaneció inmóvil, con las manos, aferradas al borde, del lavabo, la boca, el cuello, la nariz, y las fosas nasales, espesas por el sabor, y el olor del pollo, a la criolla, observando el increíble, y al mismo tiempo, prosaico fenómeno, que se estaba produciendo, justo, detrás de él, estoy viendo mear, a un vampiro, se dijo, confusamente, la escena, parecía no tener fin, la orina sangrienta, golpeando la porcelana, tornándose visible, y desapareciendo, por el desagüe, Diz, permaneció, con las manos, pegadas, a los costados, de la pica, en la que había vomitado, mirando el reflejo, del espejo, sintiéndose, como un engranaje, paralizado, en una enorme máquina, estropeada, soy hombre muerto, casi seguro, se dijo, por el espejo, vio que la manecilla, cromada, de la cadena, bajaba por sí sola, a continuación, el rugido del agua, Diz, escuchó un susurro, y un revoloteo, y supo que se trataba, de una capa, del mismo modo, que sabía, que si se volvía, podía tachar, el casi seguro, de su último pensamiento, se quedó donde estaba, con las palmas, de las manos hundidas, en los bordes, de la pica, de repente, una voz profunda, de ultratumba, se alzó justo, detrás de él, el propietario, de dicha voz, estaba tan cerca, que Diz percibió, su frío aliento, en el cuello, me has estado siguiendo, empezó la voz, de ultratumba, Diz, gimió, si, prosiguió, aquella voz, como si Diz, se hubiera mostrado, en desacuerdo con él, te conozco, sabes, lo sé todo sobre ti, y ahora escúchame con atención, mi inquisitivo amigo, porque solo te lo diré una vez, deja de seguirme, Diz volvió a gemir, un gemido parecido al de un perro, y más agua le llenó los pantalones, abre la cámara, exigió la voz, mi película, gritó una parte de Diz, mi película, lo único que tengo, lo único que tengo, o mis fotos, otro revoloteo seco, y parecido al de un murciélago, aunque Diz, no veía nada, sintió que el piloto nocturno, se había acercado aún más a él, ahora, su película, no era lo único que tenía, también tenía vida, más o menos, se vio a sí mismo, darle la vuelta, y ver lo que el reflejo, no reflejaba, o no podía reflejar, se vio a sí mismo, viendo al piloto nocturno, a su amigo murciélago, una cosa grotesca, salpicada de sangre, y trocitos de carne, y de mechones de pelo arrancado, se vio a sí mismo, tomando fotografía, tras fotografía, mientras el rebobinado automático, zumbaba, pero no se vería nada, nada en absoluto, porque tampoco, se les podía sacar fotos, eres real, grasnó sin moverse, con las manos en apariencia, soldadas a los bordes de la pica, tú también, gruñó la voz, Diz, percibió el hedor, de antiguas criptas, y tumbas selladas, en el aliento de la cosa, al menos, de momento, esta es tu última oportunidad, mi inquisitivo biógrafo, de pacotilla, abre la cámara, o la abro yo, con manos que se le antojaban, del todo entumecidas, Diz, abrió la Nikon, una ráfaga de aire, pasó junto a su rostro helado, parecía un juego de navajas, en movimiento, por un instante, vio una mano larga, y blanca salpicada de sangre, vio uñas rotas, llenas de porquería, en aquel momento, la película se rompió, y empezó a brotar de su cámara, otro seco revoloteo, otro aliento hediondo, por un momento, creyó que el piloto nocturno, iba a matarlo de todas formas, pero entonces, a través del espejo, vio que la puerta del lavabo de caballero, se abría sola, no me necesita, se dijo Diz, sin duda alguna, comido muy bien esta noche, aquello, le hizo vomitar de nuevo, esta vez directamente, sobre el reflejo, de su propio rostro, con los ojos abiertos, de par en par, la puerta se cerró, Diz permaneció, donde estaba, durante al menos, tres minutos, se quedó ahí, hasta que las sirenas, llegaron a la terminal, se quedó ahí, hasta que oyó la tos, y el rugido, del motor de un avión, el motor, de un Cessna Skymaster 337, sin lugar a dudas, a continuación, salió del servicio, con las piernas, como patas de palo, chocó contra la pared, más alejada del pasillo, rebotó, y se dirigió, de regreso a la terminal, resbaló en un charco de sangre, y estuvo a punto de caer, quieto, gritó un policía, tras él, quieto, no se mueva o lo mato, Diz, ni siquiera se volvió, prensa, estúpidos, dijo al tiempo, que levantaba la cámara, con una mano, y el carné de prensa, con la otra, se dirigió, hacia una de las ventanas rotas, mientras la película, seguía brotando, de su cámara, como una larga serpentina, marrón, y se quedó ahí, mirando como el Cessna, aceleraba por la pista 5, por un instante, fue una silueta negra, recortada, contra el brillante incendio, del generador, y de los depósitos auxiliares, una silueta, que se parecía bastante, a un murciélago, y entonces, se elevó, desapareció, y el policía, empujó a Diz, con tal fuerza, hacia la pared, que empezó a sangrar, por la nariz, pero no le importó, no le importaba nada, y cuando los sollozos, empezaron a abrirse, paso en su pecho, volvió a cerrar los ojos, y volvió a ver, la sangrienta orina, del piloto nocturno, chocar contra la porcelana, tornarse visible, y desaparecer, por el desagüe, creía, que jamás, dejaría de verla, Agradecemos infinitamente, tu presencia, en esta lectura, te esperamos, en la próxima emisión, se nos encanta como, Diabólicas Noches de Terror, en iVoox, y Spotify como, La Hora del Espanto, 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 Gracias por ver el video.